¿Qué impacto tienen los materiales en la vida del hombre? ¿Por qué, a pesar de ser fundamentales para el progreso de la humanidad, su importancia suele pasar inadvertida? Muchas veces valoramos algo solo cuando nos falta. Entonces pensemos, ¿qué pasaría si en un instante desaparecieran todos los materiales desarrollados por el hombre desde épocas remotas? ¿Qué sería de nosotros? Desaparecerían los medios de transporte, las comunicaciones, la indumentaria, las calles, las viviendas, las ciudades. Nos encontraríamos desnudos, deambulando en busca de alimento, refugio y abrigo. Gracias a una tarea que comenzó hace más de dos millones de años, se desarrollaron infinidad de materiales que nos permiten vivir de la forma en que lo hacemos. Hoy vamos a recorrer esa historia. Ese largo proceso convertido en los últimos tiempos en una carrera vertiginosa que conocemos como tecnología de los materiales. ¡Gracias! 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 Si hablamos de tecnología, seguramente nos resultaría extraño relacionarla con los primeros hombres y mujeres que poblaron la Tierra. Sin embargo, podríamos decir que son sus padres y que la tecnología nació a los golpes. Un ser prehistórico, hace más de dos millones y medio de años, golpeaba dos piedras entre sí. Una se quebraba en dos partes. Pronto nuestro antecesor descubrió que sus bordes eran filosos y le permitían cortar una rama, cazar, cortar alimentos, defenderse de animales y de otros hombres. A partir de su hallazgo y con el tiempo, se crearon hachas, lanzas, cuchillos, flechas, herramientas que facilitaban sus tareas. Había comenzado la edad de piedra y ante la necesidad de dominar la naturaleza, había nacido la tecnología y con ella la historia de los materiales. Hoy lo obtenemos con total facilidad. Es simple porque sabemos cómo y tenemos los elementos. Pero conseguirlo hace miles de años atrás fue un trabajo mucho más complejo. Lo cierto es que este descubrimiento produjo una sorprendente cadena de avances. Algo así como un efecto dominó. Estamos hablando del fuego. A medida que el hombre fue evolucionando, las herramientas de piedra le permitieron trabajar el cuero, el hueso, la madera y mejorar su calidad de vida. Pero luego de los avances obtenidos con la tecnología de la piedra, otro suceso hace 200.000 años fue fundamental en la evolución. El descubrimiento del fuego. El fuego le permitió al hombre iluminarse, protegerse del frío, cocinar alimentos, trabajar en cuevas o túneles buscando piedras para el tallado o minerales de colores para pintar en las cavernas, decorar sus cuerpos o adornar los artefactos que comenzaría a producir. La posibilidad de trabajar en túneles a la luz del fuego marcó el nacimiento de la industria minera que permitió disponer de nuevos materiales y materias primas y así continuar con la evolución. A esto se sumó otro avance tecnológico, la alfarería, que le posibilitó fabricar recipientes para preservar los alimentos, además de ladrillos y tejas para sus viviendas. A su vez, los hornos de alfarero fueron la base de los futuros hornos de metales y con ellos se dio el inicio de la metalurgia. Toda esta evolución prueba una constante que observamos en todos los tiempos. El desarrollo tecnológico en un área contribuye al avance en otros campos de la ciencia en una magnitud hasta ese momento imprevisible. Pensemos en una persona de la edad de hierro y ahora en una de la edad contemporánea. Lo curioso es que puede tratarse de la misma persona y esa persona puede ser usted o yo. ¿Confundidos? Veamos algunas clasificaciones que despiertan controversias. Un reflejo de la importancia de los materiales en la vida del hombre es que la prehistoria se dividió en tres edades de acuerdo a los materiales que prevalecían en la fabricación de sus herramientas. La edad de piedra, la de bronce y la de hierro. A partir de la escritura comenzaron las edades históricas, antigua, media, moderna y contemporánea. Pero si hablamos de la historia de los materiales, en general se señalan tres edades. La de piedra, la de bronce y la de hierro, en la cual aún estaríamos viviendo. Algunos consideran que hace pocas décadas habríamos pasado de la edad de hierro a la edad del silicio o de los materiales electrónicos. Las edades se dieron en distintos momentos en cada continente. Algunas fechas son difusas, otras muy precisas. Si nos preguntamos qué introdujo color en América, muchos dirán la lengua, la religión. Pero si pensamos en tecnología y materiales, lo cierto es que con Colón y sus navegantes también llegaba a América la edad de hierro. Pero comencemos un poco antes y veamos por qué podemos decir que África, hoy el continente más pobre y más relegado, es en cierto sentido la cuna de la tecnología. A través de estudios de ADN se pudo determinar que hace aproximadamente 50.000 años el Homo sapiens, partiendo del África, se lanzó a la conquista del planeta. Llevaba las tecnologías de la piedra, del fuego, de la alfarería y demás conocimientos que había acumulado a lo largo de la historia. Los desarrollos tecnológicos posteriores en cada continente se produjeron en épocas diferentes. En este desarrollo desigual jugó un papel fundamental la posibilidad de comunicación y de intercambio entre las diferentes regiones. La edad de cobre, como transición entre las edades de piedra y de bronce, se desarrolló en América del Sur en forma totalmente independiente de Europa o de Asia. Y la edad de hierro se inició en América recién en 1492 con el descubrimiento del continente. A otras regiones del mundo, como Australia y la Polinesia, la edad de hierro tardó aún más en llegar. Comenzó hace aproximadamente dos siglos cuando el uso del metal fue difundido por los europeos. Otra prueba de cómo las edades se dieron en distintos tiempos según la región del mundo la encontramos en la isla de Pascua. Se considera a sus moáis, imponentes monumentos de hasta 12 metros de altura, el logro más destacado de una civilización en la edad de piedra. Sin embargo, fueron construidos entre los siglos X y XVI de la era actual. El aislamiento geográfico de esa sociedad en el Pacífico, a 3.700 kilómetros de la actual costa chilena, impidió que otras tecnologías llegaran antes, como la del bronce, que en el territorio de la actual Tailandia era conocida 4.500 años antes de Cristo y en zonas del Asia Menor, 3.000 años antes de Cristo. Si pudiéramos viajar al pasado en una máquina del tiempo, ¿a qué era creen que viajaríamos? La respuesta es simple. Podemos tener casi la certeza de que viajaríamos a la edad de piedra, simplemente porque el 99,7% de la historia de la humanidad transcurrió en ella. ¿Y cómo fue el paso de la edad de piedra a la de cobre? Una vez más, tuvieron relación el fuego y los golpes. El hombre primitivo, contemplando las brasas encendidas que pudo obtener, descubrió que si estaban expuestas a una corriente de aire, aumentaba su brillo y el calor que generaban, y así podían elevar la temperatura en sus hornos de alfarería. Si alguna de las piedras coloreadas que usaban para decoración era un mineral de cobre, al ponerlas en contacto con el carbón incandescente, el mineral se reducía a cobre metálico y se fundía. Al apagar el horno, quien lo estaba usando se habrá encontrado entre las cenizas con glóbulos metálicos rojizos. Había descubierto cómo producir un nuevo material, el cobre metálico. Podía deformarlo golpeándolo con una piedra y fabricar objetos. Si reunía muchos de esos glóbulos metálicos y los fundía juntos, podía crear piezas como hachas, espadas y puntas de flecha. No eran tan filosas como las de piedra, pero eran menos frágiles. Además, se les podía dar formas imposibles de lograr con la piedra. Entre los primeros indicios de producción de cobre se encontraron los de la civilización del Valle del Indo, hoy Pakistán, que datan de unos 4.300 años antes de Cristo. También se encontraron en el sur de Turkmenistán y en el norte de Irán, lo que sugiera un importante intercambio de productos e información. En esa época, para producir el cobre metálico, los hornos debían contar con una corriente de aire forzada que podía obtenerse construyéndolos en zonas adecuadas o soplando con tubos cerámicos o bien usando fuelles. En Asia, la edad de cobre apareció 4.300 años antes de Cristo. En Perú, con hornos instalados en las laderas de la montaña, recién mil años después de Cristo. ¿Qué sabemos de los hombres de la edad de cobre? Sobre cómo se vestían y de qué se alimentaban. Hasta hace pocos años, casi nada. 50 siglos tuvieron que transcurrir para develar ese misterio. una historia que comenzó cuando dos alemanes salieron a hacer turismo de aventura por los Alpes. Iban camino a un descubrimiento trascendente gracias a la casualidad y al hielo. septiembre de 1991, frontera entre Italia y Austria. Dos turistas encontraron un cuerpo en un glaciar. Supusieron que era el cadáver de un escalador, pero los estudios revelaron que su muerte se había producido 3.300 años antes de Cristo. Era un hombre de la edad de cobre. Los italianos advirtieron que el cuerpo había sido hallado apenas 92 metros dentro de su territorio. Lo reclamaron y desde 1998 se exhibe bajo el nombre de Otzi, el hombre de los hielos en el Museo Arqueológico de Bolsano, Italia. Junto al cuerpo del hombre, conservado en el glaciar durante 5.300 años, se recuperó parte de su vestimenta, su calzado y accesorios. El cabello contenía partículas de cobre y de arsénico, lo que hace suponer que había participado en tareas de producción y de fundición de cobre. Entre sus pertenencias se encontró un hacha de cobre con mango de tejo, una aljaba llena de flechas con puntas de pedernal, un arco y un cuchillo de pedernal con mango de madera. Otzi llevaba dos especies de hongos, uno como producto medicinal y el otro, junto con una pieza de pedernal y otra de pirita, formaban un equipo para encender fuego. La vestimenta incluía un gorro de cuero de oso, una capa de hierba tejida y un chaleco de cuero. El calzado era notable, piel de oso para las plantas del pie, de ciervo en la parte superior y una red de corteza de árbol. Hierba suave circundaba el pie como medias aislantes y el cuero estaba impermeabilizado con grasa animal. Un último dato anecdótico sobre el hombre de los hielos. Un profesor checo hizo una reproducción de su calzado y lo probaron escaladores. Lo encontraron tan cómodo y seguro que un fabricante analizó la posibilidad de comercializarlo inspirándose en la tecnología de hace 5.300 años. Ahora dejemos a Otzi y volvamos a la primera civilización conocida del sur de Asia para entrar en la edad de bronce. Valle de Lindo Sus pobladores después de mil años de usar el cobre mejoraron sus propiedades agregando el estaño para obtener lo que hoy conocemos como bronce. Si consideramos que los metales puros son más blandos que sus aleaciones y que una aleación funde a menor temperatura que el metal puro podemos afirmar que el bronce es un material que funde más fácilmente y que es mucho más duro que el cobre. Fue así como el bronce desplazó al cobre en su uso para armas, cascos o armaduras. Pero, ¿por qué no se lo empleó en carruajes o puentes? La respuesta es simple. Los minerales de cobre necesarios para obtener el bronce no son muy abundantes en la naturaleza por lo que resultaba imposible encarar grandes construcciones y para estos usos el hombre debió continuar con el uso de la piedra. Con los años la isla de Chipre se convirtió en una fuente importante de cobre que se comercializaba en lingotes. En tanto que el estaño podía provenir de parajes tan lejanos como las islas británicas, lo que demuestra que la navegación ya estaba muy avanzada. En 1922, en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto, se producía uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. La tumba de Tutankamón, intacta y llena de tesoros. También resurgía la leyenda de la maldición del faraón, ya que este temor existía desde el siglo VII después de Cristo cuando los árabes asentados en el país temían a la magia egipcia y a la resurrección de las momias basándose en las ilustraciones de las tumbas. Pero para quienes estudian los materiales, mucho más importante que la tumba de Tutankamón fue la de Rechmire, un gobernador de Tebas. Lo curioso es que su importancia se debe justamente a las ilustraciones, pero que en este caso, lejos de alimentar leyendas de maldiciones, fueron una bendición, ya que permitieron obtener datos sobre las tecnologías en la antigüedad. Las pinturas en la tumba de Rechmire datan de 1450 años antes de Cristo y reflejan las artesanías egipcias de la época. Con referencia al trabajado del bronce, muestran a un grupo de operarios dedicados a fundir dos puertas para el templo de Amun en Karnak. Ejemplos simplificados de esos dibujos destacan a operarios que avivan el fuego mediante fuelles vertiendo bronce fundido en embudos del molde de las puertas. Además acarrean lingotes de cobre y otros metales para fundir. Según las referencias, las fundiciones eran sucias y peligrosas, aunque el arsénico usado para aliar cobre, que dismaba la salud de los fundidores, se había abandonado alrededor del año 2000 antes de Cristo. Una práctica que en Sudamérica continuó hasta poco antes de la llegada de los conquistadores. Calor extremo generado por el fuego en hornos especiales. Frío intenso producido en hielos milenarios. Al frío le debemos la conservación de cuerpos y de materiales de otras eras. En el calor está la pista para responder a una pregunta clave. Si ya tenía los hornos para producir cobre y fundir bronce, ¿por qué el hombre tardó nada menos que 2000 años en entrar en la edad de hierro? El aparente retraso para ingresar en ella se debió a que los hornos no estaban preparados para alcanzar las temperaturas necesarias para fundir el hierro. El cobre funde a 1083 grados centígrados y si se agrega estaño o arsénico, la temperatura necesaria para fundir la aleación baja entre unos 50 a 100 grados centígrados. Para fundir hierro se necesitan 1535 grados centígrados, hasta ese momento una temperatura inalcanzable. Lo cierto es que el hierro fundido no se llegó a conocer en Europa hasta el siglo XIV después de Cristo y fue gracias a la construcción de hornos con una considerable inyección de aire. En los primitivos hornos de cerámica es muy probable que el mineral de hierro reaccionara con el carbón incandescente. Pero, debido a la relativamente baja temperatura, no se producían gotas de metal fundido, de modo que la tecnología desarrollada para el bronce no se pudo usar con el hierro. El mineral de hierro se convertía en metal y quedaba reducido a la forma de esponja con sus poros llenos de escoria, una esponja que era observada como un desecho inútil. Golpes y más golpes. Golpeando dos piedras el hombre inició la carrera de la tecnología. También a los golpes entre el año 1000 y el 1500 antes de Cristo descubrió el secreto de cómo trabajar el nuevo metal que dio nombre a la siguiente edad de la humanidad. Así nacía el hierro entre el calor y los golpes. El hombre aprendió que si golpeaba aquel residuo de los hornos hasta entonces inservible cuando aún estaba muy caliente la escoria salía de los poros y el compuesto se compactaba en una pieza metálica sólida. Ese nuevo metal el hierro era mucho más duro que el bronce. Fueron los hititas quienes descubrieron esta forma de trabajar el hierro entre 1000 y 2000 años antes de Cristo. Golpeando en caliente se podían soldar pedazos entre sí y crear piezas mayores. Se les podían dar formas y fabricar espadas escudos y hasta ruedas. Como en tantos ejemplos a lo largo de la historia la adopción de una tecnología implica superioridad y dominio. Los hititas adelantados en la metalurgia crearon los carros más livianos y rápidos de la época y su imperio desafió el poder de Egipto de Babilonia y de Asiria. Hasta entonces se producía lo que hoy conocemos como hierro forjado. Las piezas no podían fundirse y la fabricación era muy laboriosa. Entonces ¿qué ventajas fundamentales tiene el hierro sobre el bronce? La abundancia de los minerales de hierro frente a la escasez de los minerales de cobre y de estaño lo convertía en un material muy accesible. Otra ventaja es que el hierro es más duro que el bronce. El uso del hierro tuvo un gran impacto en las actividades del hombre. Se crearon pinzas y martillos que facilitaron el forjado del propio metal y se hicieron arados, guadañas, picos y palas que simplificaron las tareas agrícolas. Cuando el hierro pudo ser fundido con el transcurso de los años comenzó a desplazar a la piedra en las estructuras de los puentes y permitió la construcción de equipos y máquinas impensadas para la época como las máquinas de vapor. Con el hierro surgieron nuevas tecnologías en el transporte, en la agricultura y en la fabricación de infinidad de productos. Con la ayuda de equipos de hierro se descubrieron nuevos materiales y metales como el aluminio o el titanio cuyos minerales eran abundantes en la corteza terrestre aunque los hornos existentes hasta entonces no podían reducirlos a la forma metálica. Para su producción fueron necesarias máquinas con estructuras de hierro que generaran electricidad. ¿A quién le debe el vidrio su difusión y aplicación a objetos cotidianos? A los fenicios y también a otro material el hierro. Su historia se remonta a 5.000 años atrás cuando en Oriente se fabricaron los primeros artículos de vidrio. Hallazgos en diversas tumbas prueban que en el antiguo Egipto los artículos de vidrio estaban reservados a reyes o faragones. Egipto se convirtió en el principal proveedor de objetos de vidrio de las cortes reales entre los siglos IV y I a.C. Fue entonces cuando los fenicios iniciaron la técnica del vidrio soplado que permitió la producción a gran escala y convirtió el vidrio en un material de uso común. Y en esto la clave fue el hierro. Tubos de cobre en contacto con vidrio fundido eran imposibles de manipular para el soplado por la alta conductividad térmica del metal. Tubos de bronce también se fundieron. En cambio el hierro tiene baja conductividad térmica y alto punto de fusión. Podemos verlo cuando un herrero puede golpear el extremo caliente de una barra de hierro mientras sostiene el otro extremo con la mano. Lo mismo sucede con el soplador de vidrio cuando se utiliza un tubo de hierro. De esta forma se pudieron fabricar con facilidad botellas, copas y otros artículos de uso doméstico. Y el vidrio se convirtió en un producto accesible a la mayoría de la población. Hoy tiene aplicaciones sorprendentes en comunicaciones por ejemplo a través de la fibra óptica. El aluminio es otro de los metales que provocó una gran influencia en las actividades del hombre, abrió innumerables posibilidades y hoy tiene una enorme presencia en la vida cotidiana. Sin embargo, hace 160 años era un metal precioso, más caro aún que el oro y utilizado como artículo de lujo en las cortes europeas. La razón de su alto valor y prestigio obedece a que el metal apenas podía producirse en ínfimas cantidades por un método muy costoso. Pero en 1886 se desarrolló el método que permitió producirlo en forma económica y convertirlo en el metal que hoy vemos en múltiples aplicaciones. El hecho de ser liviano y mecánicamente resistente convirtió el aluminio en un material clave para la industria aeronáutica. Se utilizó en las estructuras de los antiguos dirigibles y actualmente se emplea en los aviones de línea. ¿Qué es un material con memoria? ¿Cómo pasó el titanio de ser una curiosidad de laboratorio a ser parte de nuestras vidas o tal vez de nuestro cuerpo? ¿Qué materiales permitieron que hoy podamos sostener en la palma de la mano una computadora que en sus inicios pesaba 27 toneladas? ¿Por qué el adobe de los antiguos egipcios es un antecedente de materiales que actualmente impulsan la tecnología aeroespacial? Detrás de cada material hay decenas de historias pero esas historias son material de nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!